Alianz se enfrentará en la noche de hoy en el estadio Daniel Villa Zapata al Once Caldas, compromiso correspondiente a la sexta fecha del fútbol profesional colombiano. El equipo de Barranca Bermeja de nuevo tendría variantes en su once inicialista para enfrentar al Blanco Blanco. El equipo concentró con 18 jugadores. Sí, preparándonos para el partido de Once Caldas, partido importante para nosotros, como han sido todos importantes, pero sabemos también que el rival juega, pero a nosotros no nos tiene que importar tanto el rival, sino ir paso a paso formando la cantidad de jóvenes que tenemos para lograr la victoria, para encaminar un proyecto importante y saber que los jóvenes hay que ayudarlos. Trabajos repetitivos para corregir los errores en la defensa y que por fin lleguen los goles para obtener el triunfo fue lo que se trabajó durante la semana por parte del cuerpo técnico. Principalmente la concentración, porque venimos empatando y perdiendo partidos sobre la hora, o faltando cinco o faltando diez, como nos pasó contra Juniors y otros partidos más también. Entonces todo lleva a un trabajo que hay que ser muy cauteloso, muy cauteloso, estar concentrado en lo que se quiere, en la información para el jugador, y ahí van a salir los resultados. Pero yo digo que no es fácil formar un equipo cuando vienen muchos jugadores, pero sí tenemos la capacidad y la necesidad de hacerlo porque necesitamos resultados. Alianza viene de perder por la quinta fecha, enfrentando al Junior. Por su parte, Once Caldas ganó su anterior partido de local, tres goles por uno al Envigado. Once Caldas ganó su anterior partido de local, tres goles por uno al principio de local, tres goles por uno al final de la hora.